Miles de años después de la destrucción de la civilización por un cataclismo, la humanidad se ha adaptado y una nueva forma de vida ha surgido. Ahora las gigantescas ciudades en movimiento vagan por la tierra atacando sin piedad a los pueblos más pequeños. Tom Natsworthy, proveniente de la clase baja de Londres, deberá luchar por su vida luego de hallarse con el peligroso fugitivo Hester Shaw. Dos opuestos cuyos caminos nunca debieron cruzarse forman una peculiar alianza destinada a cambiar el curso del futuro. Esto es Máquinas Mortales, cinta escrita y producida por Peter Jackson. Máquinas Mortales